Buena jornada, la última de la liga para el Albacete. En casa venció por 2 a 1 al Elche. Amplía así su ventaja sobre el descenso. Ahora la zona peligrosa está a 8 puntos. Desde luego se ha notado la vuelta de Diego Costa a la delantera manchega. Con la victoria frente al Elche, el Alba alcanza los 40 puntos y acaricia la permanencia. De paso, Juan Ignacio Martínez toma aire al frente de la parcela técnica tras una semana en la que ha estado muy cuestionado. Salió enchufado el conjunto alicantino y a los 6 minutos, Santos encuentra una vía de agua en el centro de la defensa local. Y bate a Cabrero con una vaselina. 0 a 1. Tocaba remontar. Casi no hubo tiempo para ponerse nerviosos porque el Alba devolvió la jugada antes de cumplirse el cuarto de hora. Jugada calcada. Balón largo que toca a Diego Costa como puede y Jonathan Soriano logra el empate con otra bonita vaselina. El brasileño fue crucial en el ataque manchego. Participó en el primer gol y fue el autor del segundo. En el minuto 67 Jaime mete un balón desde la izquierda y a Costa le sale un churro y marca. Perdón. En semifallo marca. 2 a 1. Martínez apuntaló el centro del campo local y el Elche solo llevó ya peligro en los últimos minutos cuando atacaba a la desesperada. Entonces Cabrero resolvió. El próximo sábado el Alba juega en Salamanca. Entramos ya con el fútbol regional en segunda. Otro paso más del Albacete hacia la permanencia matemática. Remontó al Elche y acabó logrando tres puntos que son de oro. Tras el triunfo de ayer ante el Elche el panorama se le clarifica a un Albacete que se ha situado en la 14ª posición alcanzando por fin los 40 puntos. Una posición y una cifra que con 10 partidos por delante le permite mirar al futuro con optimismo y sobre todo con mucha más tranquilidad de la que se ha vivido en la entidad alboceteña en las últimas semanas. Una situación que alejado ya de lo esmeramente clasificatorio debe permitir el trabajo tranquilo de un entrenador, Juan Ignacio Martínez, muy cuestionado por el sector duro del Consejo de Administración. Quedando 10 partidos ya tienes 40. La verdad es que no tenemos que bajar los brazos. Tenemos un calendario, pues como todo el mundo, complicado en el cual vienen todos los rivales que quieren puntos y arriba tenemos que, perdón, fuera tenemos que visitar equipos que quieren subir a previsión. Pues eso es lo bonito del campeonato. Lo que sí que es verdad que, bueno, que esta victoria sea para tranquilizar a todo el mundo y que se puede confiar, ¿no? Con esta situación de tranquilidad ahora toca mirar el calendario. La primera cita será el próximo sábado en El Mántico con nuestras cámaras en directo. Un partido especial y plagado de mucha carga está deportiva. No olvidemos que Juan Ignacio entrenó la temporada pasada al Salamanca y que recientemente ha perdido un juicio con el club Charro que le condena a pagar 120.000 euros. Después en casa llegará al Córdoba, un partido que puede sellar casi de manera definitiva la continuidad en la categoría.